Sí, la verdad que sí, es un gusto. Esta es la segunda etapa, con esta etapa terminamos las distinciones de este año. Y bueno, hemos distinguido aproximadamente 140 vecinos del departamento, que bueno, ha sido una fiesta realmente. Nosotros esperamos siempre ansiosos el día de las distinciones. ¿En qué se han destacado estos vecinos? Mira, se han destacado. Nosotros destacamos todo en general, digamos. Tenemos acciones solidarias, pequeñas, que a lo mejor es hacia una sola persona, pero se hace conocido y son ejemplos a destacar. Hemos destacado a estudiantes que han participado de becas fuera del país. Hemos destacado también deportistas que han ganado torneos a nivel nacional, a nivel internacional. Dentro del arte también profesores de teatro, obras de teatro muy importantes que hemos tenido durante este año en el departamento. Realmente ha sido ardua la jornada y la tarea para seleccionar a las personas destacadas, porque imaginamos que hay muchos en cada uno de estos rubros que he nombrado. Sí, sí, seguro. Yo les comentaba recién a la gente que, bueno, este es un ámbito netamente político, el Consejo Deliberante, en donde muchas veces los concejales no estamos de acuerdo con algunas opiniones, hay diferencias de criterio, pero cada vez que se ha presentado un proyecto de resolución con respecto a destacar algún vecino, algún equipo de fútbol, algún profesor, bueno, lo que sea, nosotros hemos estado de acuerdo, siempre han salido aprobados por unanimidad y aparte con la alegría y la satisfacción que da poder distinguir a un vecino de San Carlos. María Ángeles, bueno, ya estamos finalizando este 2019, queda el aniversario del departamento de San Carlos, es una fiesta que los sancarlinos esperan y mucho, ¿cuál es el balance que se puede hacer desde el Consejo Deliberante con respecto a este importante? Bueno, nosotros nos estamos preparando, nosotros acá en el Consejo Deliberante tenemos una fecha en donde incluimos también dentro de todos los festejos de tradición, la inauguración de algo que hemos esperado estos meses, que es la Galería de Reinas Vendimiales, ahí los invito a todos, que es el día viernes 15 de noviembre a las 20 horas, del otro lado del Consejo, en la parte sur del Consejo, tenemos nosotros preparado todo para inaugurar una Galería de Reinas y también un libro cuyo autor es Juan Manuel Gallardo, un escritor muy querido por nosotros aquí en el departamento, que ha hecho un compilado sobre historia vendimial, se llama 83 años de trayectoria vendimial, y vamos a presentar ese libro también dentro de todos los eventos que tenemos en tradición. Gracias. 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 Gracias.